Otros 365 días para ser más culto. Día 1, Semana 3, Personalidades. Pablo Picasso. Al día siguiente de la muerte de Pablo Picasso, The New York Times afirmó, Picasso sigue siendo sin lugar a dudas la personalidad más original, más versátil y más contundente de las artes visuales de los tres primeros cuartos de este siglo. Esta apreciación sigue siendo válida. El artista español es más conocido por sus cuadros, pero también hizo dibujos, mitografías, grabados, esculturas, cerámica, mosaicos y murales. A diferencia de la gran mayoría de los demás gigantes del arte del siglo pasado, Picasso no se circunscribió a un movimiento o género particular. Por el contrario, estuvo innovando y explorando constantemente y desarrolló otro estilo a partir del inicial. Uno de sus logros más profundos fue el de desdibujar, o en algunos casos eliminar, la diferencia entre belleza y fealdad. Se le considera cofundador del cubismo junto con George Braque, 1882-1963, en torno a 1907. El cubismo rompía con la tradición vigente desde el Renacimiento, representando los objetos desde múltiples puntos de vista, con lo que transmitía más información de la que podía verse mediante la perspectiva habitual. La primera obra importante de Picasso, que se consideró un punto de inflexión hacia el cubismo, fue Las señoritas de Avignon, de 1907, que deconstruía las ideas al uso de belleza, anatomía y perspectiva. Sus obras posteriores llevan incorporados elementos de otros estilos, incluidos el surrealismo, que al menos parcialmente sirvió de inspiración para su obra maestra, Guernica, de 1937. Este mural, un lienzo que mide unos 3.5 metros de altura y más de 7.5 metros de longitud, muestra el sufrimiento de una serie de figuras abstractas. El cuadro fue una reacción de Picasso al bombardeo de una ciudad española por parte de los aviadores nazis durante la Guerra Civil Española. Picasso siguió haciendo gala de una energía desbordante y una productividad muy alta hasta después de haber cumplido 80 años. Se dice que creó más de 6.000 cuadros, la mayoría de los cuales conservó en su colección personal hasta su muerte. Solo en 1969, a los 88 años, pintó 165 cuadros e hizo 45 dibujos. Murió a los 91 años. Otros datos de interés 1. Picasso también es famoso por su colección de esposas, amantes y musas. Ellas desfilaron por su vida en el transcurso de su carrera. Tuvo dos esposas y engendró cuatro hijos con tres mujeres distintas. 2. Aunque se reconocía profundamente español y creó la mayor parte de sus pinturas más perdurables en respuesta a la Guerra Civil Española, vivió casi exclusivamente en Francia desde 1904. Permaneció ahí incluso durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. 3. De niño, Picasso asistió a corridas de toros en España con su padre y el toreo se convertiría en un motivo importante y recurrente en sus obras. 3. Gracias por ver y escuchar. Nos vemos en el día 16. Chaito. 3. ¡Chaito! 7. ¡Chaito! 2. ¡Chaito!